Hoy pasa por el canal un móvil peculiar, se presentó en el Mobile World Congress junto con el Samsung Galaxy Fold y también con el Huawei Mate X, móviles flexibles Este es un móvil flexible, pero lo hace gracias a un adaptador para ponerle una doble pantalla y además es el primer móvil que pasa por el canal con tecnología 5G Hoy vemos un poquito este V50, comenzamos Bien, pues este móvil tiene ya algo de tiempo aquí en el mercado pero yo simplemente quiero probar la funda con pantalla dual screen y como veis va a ser también de funda, lo que pasa es que es bastante gruesa esto quizás sea muy incómodo en el día a día y esta parte frontal en negro brillante tiene pinta de arañarse muy fácilmente y aquí atrás nos deja espacio para usar la triple cámara posterior Es el primer móvil que pasa por el canal con 5G, un terminal con pantalla P o LED de 6,4 pulgadas No hace una review tan en profundidad, quiero ver simplemente el hecho de la pantalla si es útil en el día a día o no y fijaos en el notch, ahí está muy estético, bien acotado está más delgado aunque sigue siendo más anchito con las esquinas redondeadas para mi gusto, estético y en la parte inferior pues márgenes bastante acotados con la pantalla también en esquinas redondeadas la cámara frontal es de 8 megapíxeles con un focal 1.9 y la secundaria va a ser un angular con un focal 2.2 que será de 5 megapíxeles en fotografías con la cámara frontal, nada que objetar, buen resultado en condiciones de baja luminosidad algo peor como es normal pero bueno simplemente una pasada así la cámara porque tampoco va a ser como digo una review en profundidad el móvil en sí me gusta, es muy cómodo, redondeado, bien ensamblado tecnología 2.5D, no raspa nada ni la parte frontal, ni la parte posterior, todo en cristal un negro muy pero que muy sucio y también esta es la unidad de prensa, no es mía y ya lleva muchas marcas, o sea que si le das en funda pues la verdad que se va a dañar bastante fácil el logotipo de LG, V50 ThinQ y también aquí el lector de huellas que funciona bastante bien y lo que más me gusta del móvil es la triple cámara fijaos, no sale nada del chasis, está a ras, está dentro del cristal y no tocas nunca la cámara porque está muy pero que muy bien integrada además tenemos ahí el logotipo de 5G ¿Cómo son las cámaras? Pues bien, tenemos muchas posibilidades 12 megapíxeles la principal con un focal, cuidado 1.5, aquí veréis fotografías de día, de noche, retrato, con el angular otra de 12 megapíxeles que es el telefoto con un focal 2.4 y el angular, como dije anteriormente en este caso llega hasta 107 grados con 1.9 respecto a la apertura focal fotografías con un gama alta, muy buenas pero lo que más me gusta de este móvil sinceramente es la grabación de vídeo incluso he hecho varios planos aquí para el canal vídeos en 1080 a 60 fotogramas por segundo estabiliza súper bien, incluso mano alzada y conseguimos un buen resultado aquí veréis unos planos, grabé si no recuerdo mal el QS1 Pro con muchos planos de este móvil también el Roborock S6 que más adelante veréis aquí en el canal muchos planos, lo he grabado directamente sin gimbal, con la mano es uno de los puntos que más me gusta poder grabar con el móvil sin necesidad de dibujar un gimbal eso sí, en 1080 a 60 fotogramas por segundo aunque también tenemos la posibilidad de grabar en 4K hasta 60 si así lo deseamos aunque la calidad bajo mi punto de vista no resulte igual ya que el estabilizador pues no hace el mismo trabajo y para mí en 1080 y a 60 fotogramas por segundo tenemos un magnífico resultado la cámara no se puede decir mucho más es un gama alta, quizá pues mejorable en unos aspectos pero como digo no es una red en profundidad y aquí habéis visto pues unas fotografías y también unos cuantos vídeos en la parte derecha tenemos la bandeja para poner una nano sim y también una micro SD de hasta 2 terabytes el botón de encendido en la parte izquierda el botón dividido de subir y bajar el volumen también el botón configurable para el Google Assistant y en la parte inferior jack 3.5 ya veis el piñazo que lleva no es mío, es la unidad de prensa llegó así también el colector USB-C el altavoz y el micrófono el diseño estéticamente bonito me resulta muy cómodo es todo redondeado con buenas terminaciones a diferencia de otros móviles de LG que las terminaciones podían ser mejores porque entraba vuélvulas rendijas en este caso pues la verdad que está bastante bien y además tiene tecnología IP68 y también certificados militares pues así se te cae al suelo aunque no creo que resista mucho porque sinceramente está todo de cristal y puede ser que se interrompa pues la parte trasera la parte frontal o incluso ambas aquí podéis ver esto los tres pines ¿para qué? para poner la funda pantalla esto tal cual dejamos aquí coplado insertamos y ahí se queda tal cual aparece este botoncito con múltiples opciones cambiar la pantalla mostrar la pantalla principal en la pantalla doble es decir intercambiarla de sitio mostrar la pantalla doble en la pantalla principal poner la pantalla principal en suspensión y apagar también la doble pantalla vamos a ver qué uso se pueden dar por ejemplo aquí puedes trabajar yo que sé vamos a ver por ejemplo una página web el rincón de China y aquí puedes ver pues también algún canal de YouTube lo puedes poner así en vertical o también lógicamente en horizontal aquí puedes trabajar viendo una serie o en este caso por ejemplo la página web del canal rincón de China y aquí puedes ver un vídeo en YouTube en esta pantalla en este caso es de 6,2 pulgadas tecnología OLED se ve muy bien aunque el táctil no es el mismo me resulta algo más incómodo como más duro respecto a la parte inferior pero como veis el resultado es bueno y es una opción más aunque yo no le termino de ver esa utilidad en el día 10 sinceramente y quizá como un extra como un añadido basarlo de forma puntual por si quieres trabajar con dos cosas a la vez es como tener un móvil plegable sin serlo porque esto es un accesorio que se le pone encima el audio es bueno doble altavoz un punto importante sonido estéreo para mí me gusta falta un poco de volumen pero muy equilibrado y lógicamente es una más alta no se puede esperar mucho menos de este V50 yo sé que hay gente que le gusta apuntarse dos personas una persona adelante y otra detrás de hecho veo mucha gente por la calle por la carretera y esto es para mi gusto bajo mi punto de vista bastante peligroso en realidad esta pantalla Quad HD Plus se ve muy bien P-OLED 1959 y la verdad que el resultado es buenísimo el táctil el brillo los ángulos de visión los colores bien interpretados se puede regular toda la temperatura del color de este menú de ajustes aquí en pantalla aquí toda la configuración de pantalla doble segunda pantalla botones táctiles también pantalla para HDR y lo único que no me gusta bueno una o dos cosas que no me gusta de este móvil es la capa tan intrusiva de LG que yo por eso nunca tendría un LG de forma personal es mi opinión no tomarlo como algo negativo simplemente es mi opinión pues como veis aquí tenemos la red para todos los datos NFC por supuesto el sonido Dolby también tenemos aquí la pantalla y además sonido estéreo ahora lo veremos también se puede decir que está bien ordenado pero la verdad que muchas veces yo no encuentro algo tengo que incluso buscarlo aquí en la búsqueda decirme que soy tonto pero bueno es que soy así sinceramente a veces no lo encuentro pero bueno esto ya es cuestión de acostumbrarse y luego yo movido bajo Android 9 la capa característica imagino que más adelante pues llegará todo a la versión de Android 10 no sé si pronto o tarde pero aquí lo tenemos que bueno va bien va fluido no va tan rápido como un OnePlus lógicamente tenemos el botón este típico al estilo de los píxels que accedemos a la multidarea como veis aquí va fluido es una capa que va bien va rápida pero no llega pues a las cuotas que llevan otros móviles como por ejemplo OnePlus que oxígenos por ejemplo considero que va bastante bien incluso ColorOS que me ha sorprendido con la velocidad que lleva esa capa de personalización pero bueno esto ya es cuestión de gustos a uno le gusta más a otros menos aunque también se puede poner un launcher como veis aquí en la pantalla principal puedo usar el móvil en sí y aquí pues tenemos la opción de poner el modo de juegos y también las opciones de la doble pantalla para ajustar el brillo utilizar la pantalla doble herramientas de doble torque y todas las opciones desde esta pantalla secundaria de 6,2 pulgas la pantalla se puede poner en Full HD o en Quad HD y la he probado de dos formas y este es el punto que siempre más crítico junto con la interfaz la capa de personalización de LG y es la batería 4000 mAh te carga rápida y además con carga inalámbrica que yo personalmente no lo uso pues bien con pantalla en Full HD y un uso normal tampoco exigiendo tiene mucho el móvil pues fijaos la autonomía que me dio a ver si lo pone por aquí esta captura no es aquí se está 5 horas y 23 minutos algo más del día por completo en calidad Full HD está bien pero para 4000 mAh esperaba mucho más otro día pues aquí también tenemos 4 horas y 10 minutos en calidad Quad HD Plus en máxima resolución con el verio automático como veis el resultado pues me llegaba muy justo al final del día esta es mi versión la verdad es que pues no se comporta para mi gusto muy bien la batería más capturas aquí tenemos también otra con el modo Quad HD Plus 4 horas y 18 minutos y por aquí tendré otra bueno este es el AnTuTu tenemos el Snapdragon 855 275 mil puntos aquí tenemos otra captura y la pantalla con Full HD pues otras 5 horas y media que es la media que me hace siempre en cuanto a horas de pantalla activa en calidad Full HD para mi la batería pese a que tenga carga rápida con Quick Charge que se carga en una hora 40 minutos pues es uno de los puntos críticos de este V50 pero hago este vídeo para ver un poco la pantalla doble y los juegos pues bien hay muchos juegos que no es compatible con la doble pantalla y si la mayoría de juegos así como el PUBG Mobile y de coches por ejemplo el Marvel Superhéroes se pone la pantalla así y para acceder hay que darle aquí al mando y poner el control de juegos LG entonces la parte de abajo se pone el mando que puedes elegir incluso el que más te guste el volante que esto para los coches y también otro así el estilo arcade y otro más analógico se puede decir más clásico pero para jugar a este juego pues voy a poner este mando ya se me ha cerrado en la aplicación voy a poner de nuevo el Marvel aquí arriba y en este caso particular pues los controles no funcionan y si podemos usar la pantalla de arriba que también es táctil por supuesto pero abajo los controles como veis no funcionan aquí en este tipo de juegos de lucha pues te van a matar siempre porque no son funcionales por ejemplo otro juego que no funciona bien pues es el Pug Mobile aquí solo me deja girar con el joystick hacia derecha hacia izquierda pero no me dejan avanzar ni proceder ni desde aquí ni desde aquí y todos estos botones son en el ladrador no prácticamente si puedo ponerlo en Playing Bowser pero no me deja opciones de avanzar el Fortnite en cambio si bueno pues aquí lo veis que no me gusta un pelo porque aquí te matan en cuestión de segundos fijaos va como lagueado cuando yo lo doy para abajo pues tarda como medio segundo o un poquito menos en reaccionar y esto la verdad que no es útil para jugar este tipo de juegos quizá para coches sí pero para la mayoría la verdad que no me convence nada esta doble pantalla y quizá sí para hacer un tipo de multitarea para tener una aplicación en una pantalla y otra en otra en cosas de ese tipo pues sí pero para juegos la verdad que no fijaos es que no puedo prácticamente ni moverme con el Fortnite con el juego de coches como el GT Racing 2 el Real Racing o el Asphalt 9 sí que funciona bien pero la mayoría de juegos la verdad que no no me gusta un pelo por supuesto contamos con lector de huellas que funciona lento para ser la gama que es fijaos le doy aquí a ver le doy y tarda bastante fijaos le doy y tarda como casi un segundo bastante lento está como un poquito hundido en el chasis pero para ser una gama alta la verdad que esto es imperdonable ya estoy dando un poquito de calentamiento probando este juego el Fortnite en la parte trasera pero veis que es muy lento al igual que el facial voy a mirar fijamente y es súper lento ahí veis que el candadito se abre desbloquea miro para un lado miro al centro desbloquea pero es muy pero que muy lento y además tenemos también el Always On Display cuando se entiende la pantalla ya sabéis que este móvil cuenta con el Qualcomm Snapdragon 850 255 a 2.8 GHz con la GPU Adreno 640 6 GB de RAM y memoria interna UFS 2.1 de 128 expandible por microSD hasta 2 TB también un punto a tener en cuenta que cuando llevo un tiempo usándolo por ejemplo en el Fortnite o viendo YouTube o lo que sea pues la verdad que se calienta bastante lo que es la parte posterior la zona de la cámara pues tiene un calentamiento para mi gusto un pelín excesivo respecto a otros móviles de esta misma gama o con el mismo procesador e incluso este móvil me llegó desde el eje con una tarjeta SIM nano SIM de Vodafone 5G lo malo que en mi zona pues no tengo mucha conexión 5G y siempre voy con el 4G pero bueno si puedo dejaré por aquí una captura de pantalla para que veáis la velocidad máxima del 5G que es mucho más rápido que 4G y también funciona bastante bien por lo menos el 4G lo que yo he probado esos días el móvil en sí tiene muy buen diseño la pantalla me encanta las cámaras me gustan sobre todo el vídeo pero por ejemplo la seguridad el calendamiento pues esa velocidad del software el software propio y también la batería que no me aguanta mucho prácticamente nada pues hace decantarme por otros móviles incluso por 400 o 500 euros que vas a encontrar como un OnePlus 7 un Realme X2 Pro aunque este móvil tiene un precio para mi gusto elevado aunque hay que tener en cuenta que tiene conexión 5G y este móvil actualmente cuesta en una página que he visto por internet aquí en España 899 euros y creo que la pantalla secundaria habrá que comprarla aparte sumándole un extra a este terminal mejores opciones sin duda y esta doble pantalla para mi gusto pues está de más porque no la veo de utilidad en el día a día pero todo esto como siempre digo es mi opinión porque a lo mejor a ti si quieres una función específica para usarlo en tu día a día pues hasta aquí habéis visto mi V50 ThinQ con retraso pero simplemente quería probar esta doble pantalla también la conexión 5G que en mi caso pues ha sido poquito porque en mi zona pues hay poco 5G pero como siempre te digo si te ha gustado el vídeo me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido si aún no lo has hecho suscríbete al canal activa la campanita y yo te veo como siempre en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!